Nosotros esta noche le estamos dedicando... Muy buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Superior AA. Estamos de regreso acá al estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo en esta transmisión previo al segundo partido de la semifinal del Béisbol Superior AA entre Titanes de Florida y Caliduros de Fajardo. Ahora me acompaña el dirigente de los Titanes de Florida, Luis Arroyo. Luis, qué bueno que está con nosotros y bienvenido a esta programación. Gracias, gracias Dito y buenas noches a todos los fanáticos que nos ven. Bueno, ya en pocos minutos, en el segundo partido de esta serie, los Titanes abrieron con el pie derecho, continúan la ruta ganadora y esta noche se mueven a Fajardo. Eso es así, gracias a Dios, pues logramos la victoria en un intenso partido en la noche de ayer y terminando en la madrugada de hoy. Hoy volvemos aquí con las mismas energías a visitar a Fajardo y esperamos en Dios tener el resultado positivo. Los Titanes no paran de ganar. 12 victorias de forma consecutiva en la postemporada y están a la idea de un triunfo para establecer una nueva marca en el Béisbol AA. Ante ese escenario, ¿cuáles son los comentarios que dicen los muchachos? No, no, gracias a Dios nosotros, gracias a Dios por todas las oportunidades que nos ha dado, por tener esta gran temporada que hemos estado teniendo hasta el momento. Los muchachos están concentrados, como yo les he hablado a ellos, un juego a la vez. Estamos un juego a la vez, hoy es un nuevo día, un nuevo juego, tenemos que ejecutar, hacer las cosas pequeñas y hacer las cosas que tenemos que hacer para poder salir con la victoria sin pensar en récord, sin pensar en lo que otros han hecho, sino en lo que nosotros podemos hacer. Muy bien, en cuanto a René Colón, el lanzador de hoy, que me puedes hablar de él, ¿cómo ha sido la preparación? René Colón es un lanzador que en la temporada regular tuvo tremenda temporada, lanzó muy bien durante los play-offs y estamos listos para que tenga una buena salida en la noche de hoy. Así esperamos y poder trabajar durante el juego, hay que jugar 27 aos para ganar ante un aguerrido equipo de Fajardo. Todos sabemos que es un gran equipo, al igual que nosotros, y esperamos poder al final tener los resultados que queremos. ¿Qué conoces de Gianfélix Ortega, que es el lanzador del equipo de Fajardo esta noche? Bueno, de Gianfélix conocemos muchas cosas, tenemos muchas cosas, yo tuve la oportunidad de estar con Gianfélix compartiendo en el equipo nacional, también sabemos que es un gran lanzador, sabemos de sus atributos, sabemos de sus lanzamientos, esperamos poder hacer los ajustes y tener un buen juego. Excelente. Otra pregunta, ¿cuándo Luis Arroyo va a regresar a Loma? Ya sabemos que estás activo en el roster, pero ¿en qué momento vamos a ver a Luis Arroyo lanzando? Pues mira, mira, estoy activo, yo sé que estoy activo, pero nada cambia, nada cambia. Estos muchachos son los que nos han traído hasta aquí, nosotros vamos a seguir trabajando como estamos trabajando, yo sigo preparándome como me estoy preparando y cuando sea el momento, pues Dios lo sabrá, pero en el momento en el que te estoy hablando, siendo honesto contigo, pues nosotros estamos trabajando con los muchachos que tenemos, con los que nos han traído hasta aquí, con los que han hecho el trabajo, así que en cualquier momento, según lo dicte el juego, pues verán a Luis Arroyo en acción. Hay gente preguntando si vas a relevar hoy. Se hace falta, ¿quién sabe? Es lo que, ¿quién sabe? Exacto, es lo que dicta el juego, nosotros nos vamos por lo que dicta el juego, así que nosotros tenemos nuestro bullpen fresco, ayer lo utilizamos solamente a dos lanzadores, así que pues esperamos hoy tener una buena salida de René Colón y seguir utilizando los muchachos que tenemos en el bullpen. Muchas gracias Luis, sigue ahí trabajando con los muchachos. Gracias. Ahí tenemos a Luis Arroyo, lanzador y dirigente de los Titanes de Florida, ya a pocos minutos de comenzar el segundo encuentro de la semifinal del béisbol doble A entre Titanes de Florida y Caridus de Fajardo, ya prácticamente está por concluir la ceremonia para ya en breve comenzar el encuentro que se canta el playbol. Bueno, ambas fanaticadas han dicho presentes acá de estadio Concepción Pérez Alberto, se ve buen ánimo, así que aquellos que todavía no han llegado hasta el estadio, les exhortamos a que así lo hagan, están a tiempo para disfrutar de lo que se espera sea un gran encuentro en la acción de la semifinal del béisbol doble A. Está con nosotros ahora, Luciano Colón, apoderado de los Titanes de Florida. Luciano, saludo, bienvenido nuevamente a esta programación de voz federativa. Ayer comenzaron con el pie derecho y esta noche se mueven acá a Fajardo. Sí, buenas noches, saludos para todos. Efectivamente, estamos aquí en la casa de los Caridus de Fajardo con la esperanza de llevarnos nuevamente a la victoria. El juego de la noche creo que sentó en cierta medida la pauta de lo que se da la serie. Yo había anticipado, sin ánimo de convertirme en ningún estudioso de estos, de que iba a ser una serie bien interesante. Y yo entiendo que anoche hubo de todo lo que en un juego de béisbol se espera. Hubo buen bateo, hubo buen picheo, hubo mucha estrategia, hubo muchos fanáticos y eso es lo que la gente espera. Claro que sí. Y hoy un compromiso también importante. Aquí en Fajardo, el segundo encuentro de la serie, con la oportunidad no solamente de colocar la serie 2 a 0, sino de también conseguir un récord nacional en cuanto a victorias en post-temporada. Eso es así. Hemos venido, como decimos, en el Algor del Béisbol a bailar a la casa del trompo con uno de los mejores lanzadores que ha dado este país. Vamos a hacer los ajustes que sean necesarios y con la bendición de Dios saldremos hacia adelante. ¿Y su hijo es el lanzador de esta noche? Esta noche regresé con los Rivela, va a ser el lanzador. Por tanto, ya me tomé una tortilla de serenita sin hacerle propaganda a nadie. La realidad es que yo pensé que esto se quitaba del sistema según iban creciendo y lo que hace es multiplicarse el sufrimiento. Qué bueno, qué bueno. Hoy hemos visto una buena cantidad de fanáticos de Florida, así que los fanáticos están siguiendo su equipo donde quiera que estén. Eso es así. En Florida, como pasa en todos lugares, lo que pasa es que por ser un pueblo más pequeño es más notable. Tenemos unos fanáticos que nos acompañan desde la semifinal hacia adelante y van a todos lados. Bueno para Florida, bueno para Fajardo, bueno para el béisbol, porque hay que contagiar no solamente en la serie final o en la semifinal, sino en la serie regular, en los carnavales de campeones, donde quiera que haya béisbol, los fanáticos tienen que venir y decir presente. Luciano, muchas gracias. Gracias a ti. Y mucho éxito. Gracias. Como apoderado. Como no. Gracias. Ahí tenemos a Luciano Colón apoderado de los Titanes de Florida, recordándole que estamos en vivo desde el estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo. Ya en breve estará dando comienzo el desafío, el encuentro entre Cari Duros y Titanes de Florida, las series 1 a 0. A favor de los Sultanes de Mayagüez sobre los Toritos de Calley y la otra serie, Titanes de Florida, 1 a 0 dominando a los Cari Duros de Fajardo. Así que ya prácticamente están en los últimos calentamientos, ambas novenas para comenzar el encuentro y vamos a disfrutar de lo que será un gran partido del Béisbol Superior AA. La acción va a continuar luego el próximo viernes en los estadios de Manatí y Mayagüez, en lo que será la tercera fecha de acción de esta semifinal. Se jugará, como ha sido en toda la post-temporada, en formato 2-2-3. Entiéndase, dos partidos el primer fin de semana, dos partidos el segundo fin de semana y tres partidos el tercer fin de semana de ser necesario. Vamos ahora, para cerrar esta programación, vamos a ir al área de Fajardo, para luego cerrar la programación y encaminarnos a lo que será la transmisión del partido a través de Junque 93. La gente de Fajardo transmite también a través de su Facebook Live, así que les exhortamos a estar pendientes a esta transmisión. Y en el caso de Florida, transmiten por Radio Borinquen. No va a haber transmisión a través de esta plataforma, esta transmisión es solamente de una antesala de lo que es el partido, pero a través de estas emisorias, a través de los Facebook Live de los equipos, pueden seguir la emoción de este encuentro entre titanes y cariduros. A todos, muy buenas noches.